Hola que tal a todos chicos, como estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un vídeo más de Resident Evil Remaster Vamos a continuar hoy con el último modo, vamos a comenzar el modo enemigo invisible, chicos, que es el último, el último que nos queda por completar para finalizar la serie La serie y el platino del juego, ¿no? Así que vamos a comenzarlo, bueno, vamos a comenzarlo el modo, bueno nos dan a elegir 4 modos Muy fácil, normal, fácil o difícil, pues, ni muy fácil ni muy difícil, venga, normal, ya de por si este modo es bastante complicado Porque aquí como su nombre dice, bueno, pues los enemigos son completamente invisibles, va a ser un reto, ¿no? Un reto, vamos, súper, súper difícil de completar Pero bueno, vamos a elegir a Chris, Chris o Jill? No, vamos a elegir a Chris, venga, porque Chris, digamos, aguanta más golpes Aguanta más las mordeduras de los zombies y, bueno, los golpes de los demás enemigos, ¿no? Además Aquí lo importante es eso, es aguantar, chicos Pero bueno Este modo va a ser también para sacar el platino del juego, ¿vale? Los demás trofeos Creo que está el juego al 90%, vamos a comprobarlo de todas formas Pero... A ver, espera, vamos a saltar esto Todas las secuencias, vamos a saltarlas, chicos Vamos a ir de forma rápida, ¿vale? Por la vía rápida Vamos a coger lo básico, las llaves y demás, saltando, bueno, pues toda la secuencia, las cinemáticas y demás Vale, así lo completamos cuanto antes A ver, comenzamos con el cuchillo, bueno Vale, a ver Porque no sé en cuánto está el porcentaje El 90%, fijaros, nos queda Solamente este Este trofeo que sería, bueno, al completar este modo Modo enemigo invisible Y nos queda, pues, el platino, ¿vale? Que saltaría, pues, en cuanto, digamos, sacásemos este Los demás, como veis, están todos conseguidos, chicos, vale Me ha costado, bueno, bastante La verdad, he tenido que completar el juego bastantes Pero bastantes veces Cerca de 20 y 30 horas, sin exageraros, ¿eh? Porque aquí sacar los últimos trofeos es bastante, pero bastante complicado, ¿eh? O sea, no es cosa de ponerse en una tarde o en un día Sino, pues, bueno, esto dura más tiempo, evidentemente, ¿vale? Porque cuesta, cuesta mucho, chicos Sobre todo el sacar el trofeo de... Completar el juego en 5 horas y el de 3 horas El de 3 horas es más complicado Pero bueno Con un poco de suerte, con un poco de paciencia, pues, yo los conseguí, ¿vale? Están todos, como veis, conseguidos Así que hoy vamos a intentar sacar el platino, chicos El que nos queda, así que vamos a ello Bueno Si escogéis a Jill, la única diferencia que vais a notar es en los espacios Jill tiene más espacios disponibles Tiene dos más que Chris, pero bueno Como aquí vamos a ir directos al grano Sin coger, bueno, digamos, tampoco mucho La munición y demás, sí, evidentemente, pero... En fin Vamos a ver qué pasa con este zombie, ¿no? Que sale aquí Vemos que se está comiendo aquí a este Se está aquí merendando... A nuestro compañero, pero... Saltamos y vemos que de repente no está Hostia puta, tío Como mola, ¿eh? Hostia puta que reto, tío No hay nadie, pero está ahí Bueno Pues así con los demás enemigos, chicos Imaginaros, ¿no? El caos que se va a montar aquí Que se va a montar aquí, vamos Es alucinante Bueno A ver si le pasamos con un poco de suerte Con cuidado y sin que nos maten, chicos Además Eh... Otra cosa importante a tener en cuenta Aquí no hay autoapuntado Con lo cual, más reto aún, ¿no? Enemigos invisibles Más sin apuntado Pero bueno Estos retos son los que hacen al juego Pues, eh... Digamos Eh... Bueno, mucho mejor, ¿no? Más jugabilidad En ese sentido Más reto Todo más difícil Mucho más difícil Estos retos son los que molan Sinceramente, no sé a vosotros Pero... Estos retos tan complicados Pues son los que hacen al juego más... Pues eso Con ganas de... De pasarlo más veces, ¿no? Al menos así, no lo sé Pero bueno En fin, digamos Hemos cogido la pistola, vale Bueno El tema de objetos Vamos a ver cómo nos las apañamos Porque... Como os he dicho, Cristin A pocos Tenía seis Y si no cogemos mucha munición Y muchas plantas Cosa que, evidentemente Vamos a tener que coger Porque... Bueno, ya de por sí Eh... Aquí los zombies y demás Nuestros compis Nos van a quitar bastante vida, ¿no? A pesar de estar en el modo normal Y ya de por sí Si no se les ve Pues imaginaros Yo creo que es imposible aquí no... No morir En ese sentido Pero bueno Esperemos que todo vaya bien Y no nos complique mucho Chicos Vamos a coger estas plantas Vamos a coger la munición de ahí Que la he visto Al lado de la jaula Y sigamos A ver Aquí tenemos... Ah, no, mira No está Aquí había un... Ah, bueno, claro No está porque... Claro, no se le ve No se le ve Vale, vale No se le ve Pero sí está realmente Aquí hay un zombie tumbado Que no... Ahora no se levanta Pero fijaros este detalle Ojo al dato Ahí se ve un zombie En el espejo reflejado Y ahora, en cuanto gire la esquina No se le ve Ojo al dato, eh Ahí viene, ahí viene Pues no se le ve Fijaros Al, ahí te quedas Zombie cabrón Bueno Curioso, eh Curioso el dato En el espejo Si se... Si se les ve... Vamos Bastante bien En el espejo Y aquí hay otro Fijaros Aquí hay otro No hay parado Un dato muy curioso, ¿no? Que se les pueda ver En fin Cogemos esto La examinamos Esto... Vale, sí Como examinar objetos Tal, tal, nada Examinamos Quitamos la punta La punta de flecha Está hecha de periodita Perdón La punta de flecha Está hecha de Periodita La esmeralda de los pobres Bueno La separamos Y a ver cómo cruzamos esto Sin que este zombie Nos pueda comer A ver, a ver, a ver Vale Cuando nos comen Se les ve reflejados Como veis Y ahora no se le ve Joder Qué guapo, tío Está bastante guapo, tío Y no le puede apuntar Claro, joder Vale, estamos en cuidado ya Bueno Pero venga Sigamos Tenemos que colocar esto A las afueras de De la mansión Por la puerta Del medio Os aconsejo Que todos los objetos De defensa Como las granadas Antitanque Y Y los puñales En este caso con Chris Pues los cojáis Evidentemente Vale, que eso va a facilitar Mucho las cosas La verdad Por el tiempo de juego No os preocupéis Aquí Bueno, vamos a ir Muy despacio Muy despacito, chicos Porque aquí el tiempo No va a importar Realmente, vale Había un trofeo Eso sí Para sacar Pero bueno Como en mi caso ya está conseguido Como habéis comprado antes Pues A mí no me importa mucho La verdad El trofeo era Bueno, ya lo habéis comprobado Pasar el juego En menos de Tres y cinco horas Dos trofeos Correlativos Y este que hace aquí, tío Venga ya Toma Hostia Un cuchillo volador Tío Qué guapo Hostia Este zombie Viene del futuro Joder Bueno Sigamos Vamos a ver Vamos a abrir esto Pasamos por aquí Cogemos una llave La llave de la mansión Bueno Más que llave Diría un libro ¿No? Eso es un libro Pero Si le damos la vuelta Por aquí Le echamos un ojo al culo Del libro Pues Vemos que Está la llave O sea Miramos Y no está esto Vale Libre de la maldición Nada Nos habla de las máscaras Las que había que colocar aquí Bueno Pues Salimos Con un par de huevos Venga Estando aquí el zombie Lo bueno es que ahora se le ve ¿No? Al zombie Por el cuchillo ¿Dónde estás? Ah Mírale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale A ver Vale Al suelo Venga Y aquí Hay otro Vamos a ver si no nos No nos come el hijo de puta Vale Vale Bien 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 Cris Bravo Cris A ver Pues venga Ya con esta llave Podemos abrir unas puertas Chicos Realmente en este modo No cambia nada O sea Si os preguntáis si cambia algo la historia Pues evidentemente no Vale Es un modo diferente Pero solamente la dificultad Y ya está Así que lo demás es Exactamente todo Todo igual Chicos Con Jill Igual Si elegís a Jill Pues el modo De juego es exactamente el mismo La historia Vamos Lo que cambia pues solamente es esto Los zombies Los enemigos y demás Pero bueno A ver Aquí hay otro zombie Y lo estoy escuchando Vale Y por aquí Había otro más Vamos a ver Por detrás Tío Me muertes por detrás Venga hombre Vete a friar espárragos Tío Con el otro zombie Hostia Cuidado En rojo Bueno Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto Esto que es Un silbato ¿Verdad? Si Vale Un silbato Con una nota Bueno Vamos a usar las plantas Que no me pido Venga Muy bien Pillamos aquí munición Lo que podamos A ver Pillamos Aquí había algo Me parece Aquí estaba el mechero Pero esto estaba con Jill ¿Verdad? Porque Chris tiene el mechero Como Si Como predefinido en su inventario Bueno Nada Lo que da que coger con Chris Eran las llaves pequeñas Para abrir las puertas Pero bueno Yo casi que prefiero No sé La 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 ganzúa de Jill ¿No? Porque encontrar aquí Todas las llaves pequeñas Era un poco caos La verdad Era un caos Este zombie A ver Este zombie Vale Vale Bien Bien Había un zombie ahí Pero No nos ha visto Bueno Zona segura Vale Venga Pillamos aquí lo que podamos Vamos a dejar El cuchillo Y ya está Vamos a pillar el spray Y poco más Muy bien ¿Esto qué es? Recipiente de combustible Vale La petaca Donde Chris guarda La bebida El borrachuzo Bueno Ahí la dejamos Aquí había algo ¿Verdad? Una llave Hablando de llaves Aquí está la primera Muy bien Pero No sé si Dejarla en el inventario No Vamos a dejar mejor El spray Un poco loco Un poco locura Dejar el spray Pero en fin Nos la jugamos Venga Sigamos Vamos a explorar La parte de abajo A ver A ver zombie Si me lo permites Voy a pasar por tu lado Sin que me des El pomo parece estar A punto de caer Si sigo adelante Pues sí Ya no voy atrás Tío No voy para atrás Bueno A ver Aquí estaba La escopeta La escopeta La escopeta Pero Hace falta Cogerla La estropeada Porque si la cogemos ahora Se activa una especie de trampa En el techo ¿Os acordáis? Esto es muy clásico Tanto aquí Como en el En el jugo original Pero en fin Hasta que no cojamos la escopeta Pues La escopeta estropeada Nada Entramos aquí Aquí había una llave pequeña Creo Aunque salió un zombie De aquí en medio De la ducha Venga Saltamos esto Cogemos la llave Quitando Vamos, vamos, vamos Chris Bien Sigamos A ver Mira Esta puerta se puede abrir Con una de las llaves Perfecto Abrimos A ver Aquí hay perros Aquí hay perros Pero ¿Dónde estáis? Chiquillos No me asustéis Por Dios Que luego Chris Tiene pesadillas El pobre A ver Plantas rojas y verdes Nada No hay espacio Esto es lo que falla ¿Veis? Los espacios de Chris Joder Bueno Hostias Un fantasma Ha roto la ventana Tío Un fantasma Hostia Suelta Suelta Chucho Coño Me pega la rabia Tío Venga hombre Vale Bueno A ver Aquí teníamos un mapa Que estaba aquí encima Pero vamos a dejarlo Aparte Este mapa Vamos a dejarlo ahí Y bueno Si queréis saber Cómo se cambia el traje La de que antes hemos visto La llave especial Pues es justamente En esta puerta Chicos Vale Bueno Una puerta O la puerta del armario Vale Si la tenemos en el inventario Pues esta puerta se abre Y ya pues podemos cambiarle Los trajes Tanto a Chris Como a Jill Vale Con la llave en el inventario Hablando de trajes El tema de trofeos Relacionados con ese Esa historia El tema de los trajes Es bastante complicado Porque a mi me costó bastante Me costó Bueno Pasarme el juego Cuatro veces con En total Es decir Dos con Jill Y dos con Chris Me costó cerca de diez horas Conseguirlo Diez horas Nada menos Un trofeo un poco loco De conseguir Pero bueno En fin A ver Para empezar por aquí Vamos mal Hostia puta Vamos a ir por arriba Mejor Por la parte de arriba Bueno A ver Quito parado Escucho algo A ver A ver Chris Pon la oreja Escucho un zombie Está Hostia No sé si está aquí A ver No Está en el otro En el otro lateral El pasillo Bueno Bueno Ahí se va a quedar Muy bien Abrimos esta puerta Y en lugar de entrar En esta Vamos a intentar Abrirla con la llave Pero en lugar de entrar Vamos a A pasar ¿Por qué? Porque aquí es donde hay que utilizar El silbato para perros Y evidentemente Al usarlo Pues aparecen perros Vale Vamos a intentar Coger ahora Un poco de Ahí va Ahí va Un zombie ¿Dónde estás? Ahí va Suelta tío Joder Vamos a coger un poco De plantas Chicos Venga ya Porque si no Plantas Bueno El spray Esto lo dejamos Para más adelante La llave esta No sé si dejarla también Sí Venga Y listo Muy bien A ver Por aquí había cinta de tinta ¿No? A ver No Está en el baúl Creo ya Le damos la cinta Sí Vale Muy bien Bueno Pues venga Allá vamos Estamos en cuidado Bueno A ver Voy para arriba Zombie Voy para arriba ¿Dónde estás? Aquí no está Vale Vale Este debe estar aquí Sí Ahí está Bueno Pues venga Vamos a ver Plantas Plantas verdes Qué guay tío Venga Chris Pilla plantas Pilla plantas Muy bien Vale Pues venga Usamos el El silbato este Y ahora A disparar Como un loco Venga Mira ahí está Ahí está Aquí estás Chucho del demonio Joder Vale A ver La cosa está Aquí muy mal Vale Venga uno menos A hacer puñetas Muy bien Buf Ha costado Bueno Cogemos el collar Del chucho Más plantas A ver ¿Se pueden coger Más plantas? Chris Sí Muy bien A ver Vamos a examinar esto Que aquí había Truco Hay un botón Si lo pulsamos Vemos que sale Una especie de moneda La cual La moneda También tiene truco Porque no es una moneda Es una llave Le damos la vuelta Se convierte Tachán Una llave Llave falsa Vale Pues venga No creo tal tal Necesite más El silbato para perros Pues venga Exacte del Chris Muy bien A ver ¿Eso zombie dónde está? Eh zombie ¿Dónde estás? Dame una pista ¿Dónde estás tío? Joder A ver Vamos a abrir esta puerta Y ahora Vamos a colocar Esta llave falsa Y vamos a coger La verdadera La misma llave Pero Verdadera A ver Uy Eso ha sonado muy mal Eso ha sonado muy mal Ese zombie se ha convertido Por si fuera poco Ahora tenemos un zombie Que corre como Un puto demonio Invisible ¿No? También Así Para jodernos un poco el día Bueno Pues venga Cogemos esta llave Metemos la otra Y salimos pitando Chicos Y ya podemos abrir unas puertas Muy bien A ver ¿Qué puertas abrimos? ¿Qué puertas? ¿Qué puertas? Podemos empezar por las A ver Vamos a intentar salir corriendo Porque este zombie Me da a mí que va a estar muy cerca Por aquí Venga Aunque demos más vuelta Porque aquí aparecemos por la parte de abajo Pero bueno Con tal de evitarnos a ser zombie Mejor Pues Vamos a empezar a abrir las puertas De la parte de arriba ¿Qué os parece? ¿No? Vamos a intentar salir de aquí Lo primero Y abrimos la puerta Que está en la parte de arriba Vamos a empezar a abrir la puerta Vamos a empezar a abrir la puerta Vamos a empezar a abrir la puerta A ver Podemos empezar a abrir Eh... Puertas Por Aquí Aquí dentro Había una puerta Que se puede abrir No esta Sino había Bueno No una Dos Había dos Dos puertas O esta Vamos a empezar abriendo esta Venga A ver Aquí estaba Un cadáver El cadáver de De Braz creo No De Forest Sí Del equipo Bravo No Bueno venga Aquí Un momento aquí De ponerse En plan tristes Se va a muerto un rato Eso es buena señal Pero No va a ser tan buena señal Hay plantas Al final Pero Al intentar cogerlas El zombie Se despierta Y nos intenta comer los cojones ¿No? Así que Para evitar eso Pues Es preferible Evitar una mordedura A coger dos simples plantas ¿No? Chicos Como lo veis Así que sí Vamos a Salir Y ya está Porque total Hay más plantas Para el juego Así que Mejor eso Que evitar una Una mordedura Muy bien Vale Entonces realmente Para ¿Qué cojones hemos entrado ahí En esa puerta? ¿Para qué hemos entrado En esa puerta tío? Bueno Da igual No pasa nada Venga En esta sí Aquí está Richard Nuestro compañero Richard Con Rebecca Venga Chris Redfield Alpha Team Venga que sí Daros dos besos Felicitaros el año Y venga Vámonos Va a salvar a Richard Tenemos que coger el suero Pues venga Vámonos Vámonos D temporal Y vámonos Tampoco Ahora Vámonos 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 D усacutiono Hámonos Y vámonos Cállamos Y vámonos Vale, ¿qué pasa? Eh, ¿quién ha porrido ahí la puerta, tío? ¿Con tanta rabia? ¡Joder! ¡Chris! ¿Debes dinero al zombie? Joder, ¿cómo intenta ir a por ti, tío? ¡Hostia puta! ¿Qué le has hecho? ¡Vaya! ¡Hala, tío! ¡Qué guarro! ¿Qué has cenado? ¿Qué has comido, zombie? Compañero, hay que comer menos, tío ¡Joder! ¡Qué guarro el tío! Bueno A ver, aquí está el suero Vale, acordaros que esto era para... Bueno, ya habéis visto salvar a nuestro compañero Richard ¿Vale? Si lo salvamos, pues conseguimos un trofeo Que lo conseguimos... Bueno, al... Lo conseguimos muy rápido, la verdad Nada más empezar la serie Pues ya lo conseguimos Pero bueno Acordaros que si no lo salváis a tiempo Si dejáis pasar el tiempo Sin coger ese suero Y luego vais, pues Richard muere ¿Vale? Pero bueno En nuestro caso, pues vamos a intentar salvarle al pobre Vamos a guardar, chicos Y vamos a cortar aquí el capítulo 1 El capítulo 2 Nada más empezar Pues salvaremos a Richard Y bueno, seguiremos con lo que viene Así que espero que os haya gustado este modo Chicos, este primer capítulo De este modo Modo invisible Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís, chicos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!